No era una chica que iba a andar a 10 horas de la noche, pasando el rato por ahí. Ella de día trabajaba en casa de familia, después al horario de la escuela, se iba a la escuela, salía a las 11 de la noche, venía de la escuela, se acostaba a dormir, no es cierto, después al otro día a laburar otra vez, y no sé por qué le hicieron esto. La verdad que... ¿Quiere justicia usted? Sí, yo quiero justicia, quiero que sea claro.